¿Qué fue lo último que se pudo hablar con la mamá de Julieta? Ha salido el consolidado del último censo. Han nacido 5.4 millones de colombianos más desde los últimos resultados. Y por consiguiente tenemos que hablar de 48.2 millones de habitantes o de residentes en el territorio nacional. Sigue Agarrón Uribe Santos por la operación Jaque. Se siguen peleando por este trofeo. Mientras el uno era presidente, el otro era ministro de defensa. Siguen peleándose quien tuvo mayor incidencia en este rescate. Hoy se despide el gran Darío Arizmendi de la radio colombiana. Y aunque seguirá teniendo incidencia en la opinión de este país, ya no lo veremos en su tradicional espacio de las 6 AM. Buen viento, buena mar. Y hasta aquí los avances RPTV. Nos vemos en las redes sociales como Noticias RPTV. Les habló Alejandra Carvajal. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!